La respuesta concisa, clara y breve es un no, pero siempre hay excepciones. Es decir, y ya lo ha hablado también antes la doctora Muñoz, es decir, un no siempre y cuando no haya una clara sospecha de que un componente que lleve la vacuna a la COVID, que se ha puesto de moda ahora, sabéis, el famoso polietilenglicol, que es una alergia excepcional, muy rara, anecdótica, podríamos decir, pero que realmente hay algunos pocos casos, son muy pocos los pacientes que están diagnosticados de esta alergia al famoso polietilenglicol, bien, pues aquellos pacientes que es cierto que hay una sospecha razonable o que estén diagnosticados de alergia a este polietilenglicol, ahí sí que la recomendación más que personal sería ponte en contacto con el alergólogo, alergóloga, para poner en su justa medida este diagnóstico. Lo que sí que es cierto es que ninguna otra vacuna del mundo mundial se está vigilando con esta lupa con la que se están haciendo estas. Pero bueno, yendo a la pregunta de Miquel, sería generalizando un no, ir a vacunarse y los sitios donde hay la vacunación, pues tienen los conocimientos de cómo hay que actuar en caso de que se tenga alguna reacción. ¿No? Miquel. 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 Gracias por ver el video.